¡Suscríbete al canal! Muy buenas noches, bienvenidos todos y todas. Tremendo programa que tenemos hoy, un programa muy bonito, muy instructivo, muy divertido y sobre todas las cosas, señores, no me lo van a creer, pero un programa en español. Ustedes dirán, ¿van a hacer el programa en español hoy? Lo vamos a hacer para complacer peticiones, peticiones que nadie nos hace, pero nosotros siempre estamos haciendo peticiones. Me llama la atención, fíjense ustedes, porque no sé si lo sabían, pero el español, dicen que es la segunda lengua que más se habla en el mundo. La segunda que más se habla, pero la primera en la que más se grita, como nos gusta gritar a nosotros los latinos principalmente, y eso es bueno, es bueno gritar para desahogarse un poco. Aquí en los Estados Unidos sí es muy importante una cosa y es estudiar inglés. Cuando yo llegué aquí nunca se me olvida, lo primero que me preguntaron fue, ¿usted domina el inglés? Y yo muy rampante le dije, depende, si es más bajito que yo lo domino bien, si es más alto y mucho más fuerte me cuesta un poco más de trabajo, pero lo domino. Nada, hay que, enseguida, enseguida me dijeron, me llamaron, mi familia sobre todo me llamó y me dijo, Tony, lo primero que tienes que hacer cuando hay un inmigrante aquí en este país es fajarse con el inglés. Y eso fue lo que yo hice, me di una fajá con el inglés que si no me lo quitan a tiempo, lo mato. Bueno, de ese tiempo no nos hablamos, ni él me habla a mí, ni yo lo hablo a él. Rompimos relaciones diplomáticas. El inglés es un idioma, yo me he puesto mensaje, es un idioma complicado. Un problema, mucha gente dice, es fácil, yo no sé si es fácil o difícil, yo digo que es complicado. Mira, por ejemplo, tú vas a un restaurante aquí, a los Estados Unidos, en cualquier lugar, tú vas a un restaurante, tú dices, le pides, llamas al camarero y le dices, mire, me hace un favor, yo quiero un Chicken Fingers, Chicken Fingers. ¿Qué va a hacer el camarero? El camarero va a la cocina y le trae un plato de Chicken Fingers. Campante, no pasa nada. Ahora, hagamos una cosa, vamos a traducir Chicken Fingers para que ustedes vean. ¿Qué quiere decir Chicken? Chicken quiere decir pollo y Finger, Finger quiere decir dedos. ¿Han visto ustedes alguna vez un pollo con dedos? Yo he visto cosas raras en la vida, pero un pollo con dedos, nunca. El inglés es así, el inglés es un idioma complicado. Mira, una de las palabras más famosas del inglés es la palabra más complicada del mundo, que es el famoso verbo to be. El verbo to be quiere decir dos cosas, quiere decir ser y quiere decir estar. Entonces tú le preguntas al profesor, el profesor te dice, no, porque es lo mismo. No, señor, ¿cómo va a ser lo mismo? No, una cosa es estar y la otra cosa es ser. Completamente, mira, por ejemplo, un camarero foquí nuestro, la mujer del camarógrafo de la Cámara 1, la mujer de él está con otro tipo, pero no es la mujer del otro tipo porque es la mujer del camarógrafo, le está apoyando el tarro. ¿Y por qué él se entera? Por el verbo to be. El verbo to be es un verbo complicado. Y nosotros los latinos tenemos un problema grave que yo me he puesto a analizar un poco. Y es que nos pasa algo, señores, que tenemos que deshacernos de eso, que es cualquier palabra que nosotros escuchemos en inglés, cualquiera que nos guste, la agarramos, la hacemos así y se le enganchamos de nombre a nuestros hijos. La primera caja que llegó a Latinoamérica que decía U.S. Navy, bueno, ese U.S. Navy lo agarró un padre y se lo enganchó de nombre al hijo. U.S. Navy, porque nos lo tradujo U.S. Navy Pérez, búsquenlo ahí en Google para que ustedes vean. Y Mel, el otro día he conocido a una muchacha aquí en una ciudad aquí en Miami con un solapín y decía Y Mel González. Le dije, ese es tu email. Me dice ella, no, es mi nombre, me lo puso mi padre, está bonito, ¿verdad? Y yo, bonito, le pongo una demanda a mis padres, me ponen email, ¿cómo es eso? Bueno, hay un amigo nuestro que le puso, el hijo le puso iPhone 7 García. iPhone 7, el iPhone 7 García. El colmo de esto de los nombres y el inglés lo vi yo aquí en el Miami-Dade College, aquí estudiando en el colegio aquí. Una muchacha está esperando fuera en el baño, estaba parada ella, y el profesor de inglés pasa y le va a preguntar si ella está aprendiendo inglés. Y le pregunta al profesor, excuse me, are you learning? Dice la chica, no, aren't you lazy, you learn está dentro del baño, yo lo estoy esperando acá afuera. Dice, esto se volvió loco, esto ya no tiene... Los latinos que llegamos a este país tenemos que aprender inglés, señores. Yo digo que los latinos, porque los latinos, ¿qué pasa? Los americanos no tienen ese problema. Una diferencia que tenemos nosotros, los latinos con los americanos. Los americanos no tienen ese problema, ¿por qué? Porque el inglés es un idioma que se habla en cualquier parte del mundo. Donde quiera, usted va a China ahora y le habla inglés en Francia, se habla inglés en Alemania, todo. Por eso ellos no tienen ese tipo de problema. Incluso ya eso está reconocido en la Real Academia de la Lengua, reconoce a los americanos. Tú buscas ahí, por ejemplo, el significado de las palabras. Por ejemplo, ¿cómo se le dice a las personas que hablan muchos idiomas? Son políglotas. ¿Cómo se llaman los que hablan dos idiomas? Son bilingües. ¿Cómo se llaman los que hablan un solo idioma? Los americanos. ¿Lo veis ahí? Búsquenlo ahí en la Real Academia de la Lengua para que ustedes vean. Y los cubanos tenemos un problema tremendo. Y es que en Cuba, los profesores, señores, nos enseñaban una sola cosa en inglés. ¿Qué era qué cosa? Un instrumento, un elemento que ellos sacaban en todas las clases de inglés. ¿Qué es este que está aquí? El lápiz de penso. Todas las clases en Cuba, el profesor, desde que tú empezabas en la secundaria, hasta que te graduabas en la universidad, todo lo que tú aprendías de cosas era de bencio. Con esto, el profesor resolvía toda la clase. Decía, is this your pencil or this is my pencil? Entonces, decía, no, this is my pencil, porque lo trajo yo de mi casa. ¿Qué es el pencil? ¿Es este el pencil? ¿El pencil es on the table or under the table? Decía, no, el pencil es ¿qué? En mi cabeza. ¿Esta es mi cabeza? Esta es la jeta. Pero usted es la cabeza. Y este es el pencil. ¿Qué color es el pencil? Yellow. Que es lo mismo que se le pone a whisky. Yellow. Esa parte nunca la entendí. Por eso yo dije, yo decía, cuando llegue a Miami, si llegue alguna vez, lo primero que voy a hacer es comprarme una caja de lápices. Porque tiene que haber una escasez de lápices en el capitalismo que uno no lo aguanta. Pero bueno, aquí está el pencil. Se lo voy a regalar a uno de los camarógrafos que siempre está buscando pencil. Tenemos que aprender inglés, señores. Y dejarnos de justificaciones. Son tantas las justificaciones que tenemos los latinos a veces para no aprender inglés que yo a los he clasificado ya. Hay uno, por ejemplo, que yo le llamo el caradeca. Ese es el que te dice, no, yo el inglés que necesito nada más que es suficiente como para defenderme. ¿Qué yo digo? ¿Para defenderte de quién? Si a ti nadie te va a golpear. A no ser que te escuche hablar en inglés ese que habla que me han deseado darte una galleta por la cara. Hay otro que es el que yo llamo el estrecho. Ese es el que te dice, no, Tony, ¿tú sabes lo que pasa? Que yo, a mí el inglés no me entra. ¿Qué tú dices? No te entra. A ti el inglés te entra de maravilla. Lo que no te sale, pero te entra es tremendo. Y el otro, el que más yo detesto de todo, el que llamo el bici, el ocupado. Ese que te dice, es que no tengo tiempo. En inglés uno requiere de tiempo. No, señor. El tiempo se hace. Mira, tengo un amigo que cayó preso por seis meses. Tuvo un problemita, lo metieron en la cárcel seis meses. Y aprovechó y aprendió inglés. La cárcel, seis meses. Venga, aprendió lo básico, ¿no? Aprendió que por la mañana se dice good morning, por la tarde good afternoon, y por la noche I love you, baby. Lo básico para sobrevivir en ese ambiente, ¿tú sabes? Pero hay que ser así. Y por último, otra cosa, otra cosa, señor, que no quiero que se nos olvide. Tendencia que tenemos que no nos gusta decir que no sabemos hablar inglés. Es un problema de orgullo que tenemos los latinos. No nos lo permitimos. En una ocasión nunca se nos olvida, por ejemplo, tengo un amigo que es así y siempre le decía, no, yo hablo inglés, yo hablo inglés. Tú no hablas inglés, nada, dilo. No, no quería. Voy corriendo yo por una de las calles acá en Miami y veo un edificio que está cogiendo candela. ¿Y qué pasa? Que veo que en la azotea del edificio hay un tipo parado. Entonces le empiezo a gritar, le digo, sir, señor, oiga, que el edificio está cogiendo candela. No me va a creer lo que me dice el hombre. Me dice, así, mira para abajo y me dice, I don't speak Spanish. Le digo, ¿qué Spanish, muchacho? Mira, el edificio que está, mira, cogiendo candela. Y el tipo fue abajo y me decía, I don't speak Spanish. Me llega mi amigo Julio y me dice, ¿qué pasa, Tony? Y le digo, mira, el edificio ese cogiendo candela, hay un señor en la azotea y el tipo no sabe hablar español. Me dice, Julio, déjamelo a mí. Se para y le dice al señor de arriba, le dice, sir, dice el tipo de arriba. Yes, dice Julio. Do you speak English? Ese tipo de arriba. Yes, I do, dice Julio. Entonces bájate, mijo, que el edificio está cogiendo candela. Dale. Se quedó el tipo ahí, se quemó. Yo dije, este hombre está tostado. Bueno, no estaba tostado, se tostó después. Pero bueno, donde sí no se tiene que bajar unos señores, ni del sofá, usted tampoco de su casa, es sencillamente viendo este programa. ¿Y por qué? Porque sencillamente lo vamos a hacer en español. No solo por eso, sino porque además ha venido un gran invitado esta noche, señores, para hacérnosla pasar de maravilla. Un hombre que ha sabido utilizar muy bien el lenguaje español. Lo ha utilizado para su carrera y se ha convertido, yo diría que uno de los más grandes imitadores y comediantes que he conocido yo en mis tiempos. El gran David Comedia está aquí con nosotros hoy. Así que usted no se vaya, porque si se va, se lo pierde. Así que quédese ahí, que ya regresamos. Vamos a darle. Venga. Y aquí estamos con este segmento, señores, que se llama el What Happened Today. Todas las noticias que nos han parecido a nosotros las más interesantes durante toda esta semana, pues se las sacamos acá un poquito para que usted se entere de lo que pasa en el mundo. Miren ustedes, tenemos aquí la primera noticia. Escuchen esto. Dice así, dice que Instagram en Instagram se propone eliminar todas las cuentas falsas que aparezcan en su plataforma. Todas las cuentas que a ellos les parezcan que son falsas en Instagram las van a eliminar. Les digo una cosa, si a esto de cuentas falsas ellos consideran también las fotos con filtro, creo que me voy a quedar sin amigos. Dice la segunda. Escuchen esto. Dice que han inventado unos espejuelos que tú puedes regular para que se enfoquen según la prescripción que te hayan recetado. Es muy sencilla. Usted empieza a darle vuelta al lente y enfoca a su medida. Y así puede ver. Yo tengo una pregunta. ¿Eso no se llamaba antes binoculares? Otra noticia. Según un estudio, escuchen esta. Una persona promedio se traga unos 70 insectos cada noche mientras duerme. Si los insectos, les digo una cosa, cuentan como carne, creo que es una muy mala noticia para los vegetarianos. Noticia cuarta, señores. Escuchen esto. Dice otro estudio que cada año mueren más personas por la patada de un burro que por accidente de avión. Así que si está pensando en viajar a Europa, hágalo en avión, que los burros son un peligro. Noticia número cinco. Dice que en Los Ángeles han lanzado una ley que prohíbe a las personas fumar en lugares públicos. Esta noticia dice que tiene a los fumadores echando humo. Bueno, echando humo en los lugares privados porque en los lugares públicos está prohibido. Así que... Y escuchen esta otra. Según astrónomos, el universo podría estar muriendo y lo que le queda de existencia a nuestro planeta pudieran ser solamente unos tres o cuatro billones de años. Eso es lo que le queda al planeta. Así que si usted estaba pensando en tomarse unas vacaciones a Punta Cana, hágalo ahora porque a esto le queda poco. Así que... Esto fue este segmento de What Happened Today con todas las noticias importantes que pasaron esta semana. Y ahora llegó el momento de presentar a nuestro invitado de hoy, señores. Él es venezolano. Lleva cinco años aquí en la ciudad de Miami y desde que llegó ha sabido conquistar un gran público. Hoy en día es uno de los comediantes más importantes, no solo aquí en la ciudad de Miami, sino en los Estados Unidos, de habla hispana. Un gran imitador y un gran amigo también. Para mí es un placer tremendo presentar en el programa hoy al gran David Comedia. Adelante, ahí está. ¡Bravo! ¡Hermano! Hermanito mío, qué gusto. Gracias por la invitación. Por favor, acomodate como puedas. Qué bueno. ¿Yo entro aquí? Sí, sí, ahí. Mira, a ver. Este es el reto. El primer reto tuyo acá. Primer reto, ya. David Comedia. Oye, bienvenido. Muchísimas gracias, primero que todo, por estar acá. Agradecido por la invitación. No, please. David, el nombre de David Comedia viene de... ¿Se ha el apellido tuyo, Comedia? No, no, González. Lo que sucede es que en Venezuela yo hacía un show de stand-up a los miércoles en una tasca y el dueño me dijo, te voy a crear el Twitter. En ese entonces no había Instagram. ¿Cómo te llamas tú? Y yo le pasé, yo le pasé mi Twitter. Aquí está, David González Piso 001, hashtag, no sé. Eran los e-mails largos aquellos. Le gusta David Comedia y lo creó. Sempiternos. Y creó David Comedia, punto. En Twitter, sí. Entonces, tu nombre creado viene de un e-mail, entonces. De un hashtag. De un Twitter. De un Twitter. ¿Existe todavía? Sí, existe todavía. Es David Comedia, arroba David Comedia. Arroba David Comedia. Después fue que me enteré que estaba Bobby Comedia. Y entonces yo lo que vivía es David Comedy Show. Estando aquí en Miami, George Harry me presenta como David Comedia. La gente me buscaba como David Comedia, no como David Comedia Show. Y volvió otra vez a David Comedia. O sea, David Comedia viene bautizado de Miami, ¿o de...? No, de Venezuela. De Venezuela, de Venezuela, sí. Me lo hizo fue el dueño de un restaurante. Ajá. Y me hizo manejar las redes sociales. ¿Y empezaste haciendo comedia, comedia, o ya esto de las imitaciones? No, hacía un stand-up y agregaba... La mitad era stand-up y la otra mitad era imitaciones. Pero me di cuenta que a la gente le gustaba más las imitaciones. Claro. Te lo empezaron a pedir. Siempre he tenido la versatilidad de imitar voces y eso, pero no pensé... Ok, yo puedo hacer las voces, pero no tenía el chiste. Claro. Entonces decía, imita a Chávez. Bueno, estamos aquí reunidos. ¡Wow! Hazme reír ahora. Y ese era el reto. Que tú sabes que es una cosa interesante lo que estás diciendo, porque muchos imitadores son imitadores, pero les falta... El chiste. La viscómica. Y el remate. Que tú lo tienes, o sea, que es la parte... Es lo que estudié realmente en estos últimos años. ¿Te acuerdas del primer personaje que hiciste? El primero fue el innombrable. ¿En serio? Bueno, me subí en la tarima y ahí me quedé. Entonces me decía, bueno, mencióname otro. Empecé a imitar a los hermanos primera, que en ese entonces eran como que Chino y Nacho de la época. Ok. Entonces me se imitaban florentinos, observando. Y empecé imitando a otros políticos venezolanos. Y allí la gente empezó a reírse por las imitaciones, pero eran muy cortos porque no tenía el chiste. Claro. Después fue... La tarea fue que, a raíz de esa presentación, dos semanas después me dicen, mira, le voy a abrir el show al Conde del Guacharo. ¿Cuánto tiempo tienes? Una hora. Una hora. ¿Estás loco? Yo no tenía ni 10 minutos escrito. Madre mía. Ahí es donde me fajé a escribirle el chiste a cada personaje. Y cuando me puse a ver, se pasaba de la hora. Ajá. Rapidísimo. Claro, claro. Sí, sí. O sea, tuviste que hacer una hora en el estreno. Sí, prácticamente. Yo hice, en dos semanas armé mi primera rutina de stand-up con Hay. Y era ya con temas... ¿Te gustaba el humor político? Porque tú incursionas... Le huía. Ah, le huía. Le huía demasiado porque en Venezuela no se podía. Ah. Era algo muy riesgoso. Pero cuando se enteraron en otros productores que yo hacía eso, entonces me llamaban para obras de teatro, que decían, imítame a Maduro. El primer que imitó a Maduro en Venezuela, en un show que se llamaba Cuento de la Bicha, fui yo. De veras. Y ya habían otros personajes de Radio Rochella que estaban vistos para eso. Pero la voz cuando la hice, dijeron, no, tú eres el... Y Maduro ya era presidente. No. Ya era presidente en ese momento, pues. Pues. Estaba recién llegado, pues. Estacionándome de retro en ese momento, pues. En el autobús. Ay, qué bueno, qué bueno. Te consagraste con eso. ¿Te sientes encariñado desde el punto de vista, hasta donde se le puede tener cariño, a los personajes, pero por un personaje que lo disfrutas más que otro así como tal? Disfruto mostrarle al público y al mundo lo que realmente son esa gente. A través del humor. Yo creo que esa es la ventana por... Esa es nuestra trinchera como humorista, hacer las críticas y hacer la cosa un poco más llevadera a través del humor. Pero a mí me ha gustado una cosa también, que tú llevas también el humor político con mucha dignidad desde el punto de vista de la imparcialidad. Porque tú no solo te metes con una parte de los políticos, en este caso Venezuela, que es tu gancho fuerte, sino también con la oposición. Quien está haciendo lo mal, lo critico. Quien está haciendo lo mal, lo critico. Lo critico. Y, oye, la idea es imitarlos a todos, ¿no? Claro. Porque hay que ser imparcial. Exacto. En el humor hay que ser imparcial. Claro, claro. Dice, hay una frase de alguien, una ocasión que dijo que el político que no acepte un chiste no puede ser considerado un político también. O sea, en la democracia también es importante que el político se deje parodiar y que se participe incluso. Es que el tema está allí, en la democracia. Si tú eres realmente un demócrata, puedes permitir. Eso es como que te saques un artículo haciéndote una crítica. Exacto. En este caso lo hacemos a través del humor. No nos burlamos, sino simplemente queremos decirte que lo estás haciendo mal. Exactamente. Y te estoy imitando. Incluso, a ver, no sé si tuviste, viste alguna vez el episodio, pero Jimmy Fallon, un comediante aquí de Estados Unidos, Jimmy Fallon imita a Donald Trump, pero hacen una parodia juntos. Sí, lo de la llamada. Y hacen como un espejo. No sé si viste que Donald Trump se está maquillando y él es el doble. Y Trump se presta para eso, ¿no? Es un ejercicio, pienso yo, de democracia interesante, ¿no? Y bonito. No, y chévere cuando está en campaña electoral y lo hace también. También. No, sí, sí, claro, es cuando más. Es cuando más lo hace. Pero a ti te pasa una cosa interesante también, que imitas muy bien a Guaidó. Y tengo entendido que has tenido relación con él. Sí, somos amigos. Somos amigos. Nos escribimos, nos apoyamos en las redes, él me envía algún contenido para yo postearlo, yo le envío un chiste, a veces lo imito, y me hurlo de él porque a veces le da igual hablando. Y dice, hablando, vea, ¿sabes? Sí, muy bien, muy bien. Entonces le da lengua. Ay, qué bueno. Y tanto es así que la misma poza se ríe. Sí, sí, él es así, él habla así. Mira, vamos a disfrutar. Creo que tenemos un imágenes aquí de... Le hablo a ti, Nicolás. Le hablo a ti, Venezuela. Y a Nicolás le digo, tiene que entregar la silla Miraflores. Esta silla no te pertenece. La silla Miraflores parece una silla de Manaplá. Ya está doblada a un lado. Es más, parece un autobús cuando es repleto de gente. Cuando dicen, ahí en la parada, igualito, igualito. Vamos bien, Venezuela, vamos muy bien. Estamos aplicando el césar o su pasión. Gobierno de la tradición, la lección libre, el TV, el pum, 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 y el cubito, papá. Ay, qué bueno, qué bueno. Y me estás contando de que después de esto se escriben constantemente. Sí, sí, sí. Ah, qué buena onda. Siempre envía información, alguna cosa que quiere que poste en las redes. Bueno, tanto como ella como María Corina. Ah, también. ¿María Corina también le invitas? No. Ah, ah. María Corina es lealtad, humildad. Ella habla como si estuviese en una novela. Me la vas a pagar, Nicolás Maduro Moros. Ay, qué bueno. Personaje femenino, ¿imitas también? Uy, Gris Varela, que es una señora allá al Táchira. La de la penitenciaría de Venezuela. Lo que pasa es que estoy muy grosera. Si me pongo a hablar como ella, cierre del canal. De cáncer, decente. Cierre del canal. Oye, ¿te cuesta trabajo estudiar? A ver, si te mandan, me imagino yo que, por ejemplo, los muchachos que hacen aquí Saturday Night Live, que son actores, comediantes, pero son actores, no son imitadores como tal. Y entonces les mandan a imitar un personaje y hay que estudiarlo. Hay que estudiarlo. ¿Tú pasas mucho o tienes esa habilidad de que rápido le captas? Bueno, a algunos me es fácil imitarlo, a otros le... A uno que es fácil imitarlo, pero tengo que agarrarle como que los tips, alguna... ¿Muletillas? Muletillas. ¿Cómo gesticula cuando está hablando? Eso es una de las cosas que no es solamente la voz. Y yo creo que es más auditivo que voz. Ah, ¿sí? Claro, escuchar, 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 escuchar. Y a ver si se le da el gallo. Entonces, hablé de esta mano y dice, vamos viendo esta mano. Esta mano la suelta. Entonces, el tipo siempre mueve esta mano y está hablando. ¡Ey, Welketron! Y tiene un gesto que... Claro. Sí, porque todos los personajes tienen una caricatura. Es que es un caricaturista. Sacarle el rasgo. Sí, caricaturizar el personaje. Claro, claro. Pero lo bueno es que lo que noto también es que a veces... Es tanta la perfección en algunos personajes de los que tú haces que es muy... Porque hay quien parodia y es como se parece, pero no es. Claro. Pero el caso tuyo a veces es que casi es. O sea, Maduro, por ejemplo, lo tienes... Igualito, pues. ¿Tú sabes qué? Cuando yo imitaba a Capriles, se me acercó un primo de Capriles y me dice, hermano, tú eres un gordo. Y yo veía a mi primo flaco allí. O sea, buenas noches, mi hermano. Bueno, cuando hacía la voz, la gente decía, oye, igualito. Mire. Qué bueno. Mire. Mire. Ay, qué bueno. Nicolás. Ay, qué bueno. Qué video. Tenemos un video de Maduro. Vamos a ver este de Maduro. Mira, mira, mira. Nadie me quiere, pues. El único que me quería era mi comandante, pues. Yo soy el presidente, pues. Nadie me quiere, nadie me respeta, pues. Pues, 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 pues. Silvia. Silvia. Yo imagino que sí debe dormir él, ¿no? Sí, sí. ¿Cómo se puede sentir una persona que nadie lo quiere? Sí, ¿verdad? A la hora de, sí, de poner la cabeza en la moda, claro. David, eso te iba a preguntar. Tú tienes también una preocupación, porque te vemos en las redes sociales, política. O sea, tú te lo tomas en serio, que usualmente es un síntoma que yo, y esto lo tomo un poco como autocrítica, nosotros los cubanos que me parecemos un poco de un mal que se llama la indiferencia, ya un poco por el desgaste de tantos años, ¿no?, en el que hemos vivido. Pero te digo a ti y a ustedes, por lo general, los venezolanos, que todavía tienen, sí, por lo menos, una sensibilidad muy fuerte y una participación muy fuerte en, ¿tú te consideras también como un activista político, haciendo tu arte como tal? Cien por ciento. Cien por ciento. Cien por ciento. Cien por ciento porque nos pusieron a vivir una vida que no merecemos. Esto lo pude haber yo hecho en mi país, siendo un país democrático. Claro. Y las críticas, lo hubiese aceptado tal vez, pero todos sabemos que esto es una dictadura. Correcto. Y me duele mi país, está mi familia, ella, está mi amigo, está mi hermano, dejé una vida entera en mi país y me duele. Y la queremos recuperar. Y yo sé que estamos claros que los venezolanos que estamos aquí, al momento de que esto pase, porque va a pasar, vamos a reconstruir con los pedazos que nos dejen, como dice mi amigo Gálvez Vilche, vamos a reconstruir nuestro país. Sí, amén. Y yo creo que sí. Yo creo que ustedes están muy secos. Bueno, los dos países han tenido una empatía tremenda, ¿no? Sí. O sea, es una pena también. Y nunca pensamos tampoco nosotros que Venezuela fuera, primero, por una madurez política mucho mayor que la que hemos tenido nosotros. Y segundo, por ser un país tan rico también. Porque a Cuba, ¿a quién le importa, no? Pero desde el punto de vista de recursos naturales. Pero Venezuela, nunca pensamos que fuera a pasar así. Hay un personaje que la gente te pide en tus espectáculos. O sea, si te dijera voy a hacer un espectáculo hoy y voy a hacer una rutina nueva con otras cosas. Te pide la gente hoy. Imitar a Homero Simpson con la voz de Humberto Vélez. ¿Cómo va? ¿Cómo va? ¡Ay, perfecto! Estamos aquí reunidos con Tony Benítez. Vamos al aire. Estamos aquí en su programa. ¡Me encanta! ¿Y tú qué opinas, Barney? ¡Uy, Homero! Estamos aquí con Tony. Vamos a invitarlo a la taberna a tomarnos una cerveza. ¡Ay, qué bueno, qué bueno! ¿No ha participado nunca en grabaciones de cartoons así? Sí, he hecho cursos de voiceover. ¿Cómo te digo? He ido a casting, pero no me han dejado. No me han dejado. No me han dejado. Sí, acuérdate que yo estoy imitando. Sí, claro. Ve, entonces sembrarle una voz, un personaje a los monos les gustó como lo hice. Cuesta un poco. Claro, claro. Lleva cinco años ya aquí en los Estados Unidos. En octubre cumplió cinco años acá. En octubre cumplió. Estaba recién todavía. ¿Y has incorporado personajes nuevos más cosmopolita? ¿O estás como quien? Sí, Trump, en la obra con el guiso dando, está Fernando del Rincón. Fernando del Rincón. Fernando del Rincón. Estamos aquí transmitiendo compañía de Tony Benítez, tremendo comediante. Por aquí les habla el neta del planeta, la nata de las arepas, la voz más sexy de México. Después de Luis Miguel y Chabelo, naciente chatetalco al lado de Chupate al Hueco, ¿sabes dónde es? Fernando en el Rincón, Fernando en el Rincón. No me llamo Federico, porque Federico es Kiko, es eso, es otro. Yo me llamo Fernando Garrizón. Ay, qué bueno. Fernando, ¿te has escuchado? Sí, sí, claro. Ah, sí. Claro, y se ríe, su esposa me escribe, disfruta mucho. Ah, sí, su esposa. Sí, sí, sí. Ah, qué gracioso, qué bueno eso. ¿Has tenido problemas alguna vez con alguien, con el tema de la censura o alguien que se ha puesto bravo? Con todos los políticos del gobierno. Ah, ¿en serio? Sí. Claro, todos, la mayoría me tienen bloqueado en Instagram, no entiendo por qué. Ah, sí, te tienen bloqueado y todo, a ese nivel. Sí, está el fiscal que, el fiscal Tarek Williams-Sapp. Tarek Williams-Sapp. ¿Cómo va? Yo le llamo tortilla española, mucha papa, pero poco huevo. Ay, cómo va. Bueno, estamos aquí reunidos con mi amigo Tony Benítez. Tú haces ejercicio, eres musculoso, ¿viste? Con la tarde, los sábados, sí. Estás cuidando, ¿no? Sí. Tú nunca has estado en un sauna con un hombre. No. Más o menos así. Más o menos así, que bujeno. Oye, ¿tienes un programa de radio aquí en Miami? 305 La Radio. Tengo hoy un programa que se llama Tres con Todos y él tiene un año al aire. Y ahorita se está bien realizando muchos, unos sketches que estamos haciendo allí. Los invito a ver por 305laradio.com. ¿Cuáles son los sketches que hacen? Bueno, hacen mucho de qué, pero hacen unas cosas con las voces de hacendos. Llamadas, llamadas de bromas. Ah, ok. Por ejemplo, llama Diosdado Cabello a una tintorería porque va a mandar a lavar los trajes militar porque están embarrados del dos. Cosas así. Hacemos bromas telefónicas y hacemos una sección que se llama En otros países y en Venezuela. ¿Cómo lo dicen otros países? ¿Cómo lo decimos en Venezuela? Esa sección ha gustado mucho. Y no solamente los venezolanos. En Chile me escriben mucho los chilenos. ¿En serio? Uy, estás hablando igualito de nosotros. ¿Cachai? Se te dan también los acentos fáciles. Oye, una vez se me da, otra vez, ¿no? Sí. Qué bueno. Oye, tienes un espectáculo también aquí en vivo, muy popular en el Design District, en el Wynwood. Sí, paseo Wynwood. Todos los sábados tengo un show que se llama Con el Guiso Dando, que es una parodia con el mazo dando. Ahí incluyo todo. ¿Cuántos personajes se hace ahí? Hago cinco personajes, más algunos que hago grabados, que son como llamadas telefónicas. Ah, llamadas telefónicas. ¿Qué hago yo la voz mía, hablando e interactuando con ese personaje? ¿Tú solo o incluyes? No, somos tres, somos tres actores. Ah, somos tres actores. ¿Qué hacen ellos también, personajes? Ellos sí, hacen una de escolta, otro hace un traductor de señas. Ah, qué bueno. Una señora que se le queda pegado el acento, no es muda, pero se le pegan la señas hasta hablando contigo. Entonces tú le preguntas, mire, ¿no estás al aire? Ay, se me queda pegado el acento. Entonces, está un traductor que traduce a Trump. Ay, qué bueno. Sí, es muy cómica la obra, tiene ya 40 funciones, cumplimos este sábado, soldado todos los sábados. Wow, sí, es un fenómeno, yo sé, yo sé, he estado muy pendiente, yo estuve en Winwood este fin de semana y de verdad que un éxito tremendo. Me estás invitado. Ah, muchísimas gracias, eso es lo que estaba esperando. Fíjate que hice una pausa así para que me dieran, entonces estás invitado. Seguro que sí. No, gracias. Quiero invitarte para que conozcas también, nosotros tenemos acá en Miami también a un gran comediante igual. Y yo siempre pensé, fíjate, le dije a los productores cuando hablamos de ambos, pensé que ustedes habían trabajado juntos y que se conocían. Y entonces me dijiste que no, pero yo lo relaciono mucho contigo porque es así, es un fenómeno también de, igual comediante, con una viscómica tremenda, pero un gran invitado también y un gran amigo. Y estoy diciendo esto no solo porque lo sienta, sino porque él está cerca aquí ahora. Sí, no, yo lo noté. No, ya sé de quién se trata, por supuesto. Conozco su trabajo. ¿Ya sabes de quién se trata? Claro. El gran Eddie Carderón aquí con nosotros, Eddie. Venga para acá. Bienvenido, hermano mío. Mira qué lindo. Un caluroso y fuerte aplauso. Ahí tenemos al representante de Venezuela, el Arauca vibrador, como vibra. Ahí está. Qué bueno, qué onda. Ey, no sabía que ustedes no se conocían. Así que... Yo lo vi en televisión. Te vi en televisión. No te sé decir en qué evento, pero sí estabas tú. No te sé decir en qué canal, pero sí, claro, te vi a ti haciendo monólogo. En el de Panamá, quizás. Puede ser un buen canal. En el canal de Panamá, pues. Ahí es mi mamá, ven. Sí, señor. Sí, señor. Eddie, estaba conversando con él y precisamente yo creo que hay mucha empatía entre ustedes dos. Además, he trabajado contigo durante mucho tiempo. Y la cosa esta de tener, te lo juro, para mí el venezolano, en la parte de Venezuela, que invita a todos los políticos. No sé si lo has escuchado, pero todos los políticos, tanto de los políticos. No, yo lo voy haciendo en monólogo, pero que te apoyaste en voces. Hiciste en voces. No específicamente de gente, sino... Tú ideabas tus personajes y te veías poniendo voces y todo. Pero esto hace un tiempo... Estabas, estabas como... Puedo haber sido una canción. Sí, pero estabas, ¿cómo puede ser? 30 libras menos, una cosa de esas. Sí, porque en televisión estabas delgado. Exactamente. De señalado, probablemente. Este canal la aumenta más aquí. Sí, este canal la aumenta un poco. Sí, tú sabes, Tony, yo los veo así, un poquito más chiquitos que yo. Porque tienen menos tiempo que yo, no porque yo me quería más. Pero Venezuela tiene un humor parecido a nuestro. Muchísimo, muchísimo. Nosotros no estamos... Cuando yo llegué a Cuba hace 40 años, empiezo a ver las cosas de Venezuela. No estaban ajenos a mí. Hay otros humores como el mexicano que es muy atracante. No estoy criticando, sino estoy edicalderonizando la cosa. Dándole mi perspectiva. Tú ves que el cine mudo se acabó hace 200 años y tú los ves todavía... ¡Can, ca, ca! Coño, ¿qué es para matar a Luis Chiro? ¡Esto no se hace, coño! No se hace. Y lo siguen haciendo. Venezuela no. Venezuela tiene otra bondad que está más cerca de nosotros. Está más cerca... Caribe. Sí. Igual que el humor colombiano. El humor colombiano me encanta también. Y una escuela también legendaria, porque aquello de Radio Rochella, que era una especie de... Radio Rochella, por Dios, pero ahí lo que trabajaba era todo lo bueno, toda la comedia buena, todo el que era comediante, imitadores. Yo tuve el placer de trabajar aquí con Américo Navarro, con él y Pujoli, y aprendí mucho con ellos. Tú sabes lo que pasa, que habemos dos modelos de artistas. El artista que se regocija cuando trabaja con buenos artistas. A ese es el grupo que pertenezco yo. Yo no, yo trabajo contigo y tu cultura es bueno. Cuando yo termino tres meses después o una semana después, yo soy mejor actor. Porque te robé, en buen sentido, la palabra, Torino. Es que te pone una parada, pone la parada. Coño, mira este tips de fulano. Mira, ok, y está el otro que se reúne con gente bien bajita para poderse lucir ahí. Bueno, eso es lo que digo, que cuando ponen la parada de un Rayo Rochelle en el que salen tantos buenos comediantes, imitadores también de personajes, te ponen la parada alta. O sea, tú tienes que igualarte. Pero tú sabes lo que pasa, Tony. No porque yo sea más viejo que ustedes. Jamás hemos dicho eso. No, pero déjame decirte algo. Ante un individuo grande, hay un sentido de admiración o de envidia. Tú, un individuo que es grande, un individuo que te hace sombra, lo que pasa es que eso viene del mismo tronco, en el hombre fuerte, de admiración. En el hombre débil, que es la madre que lo cual. Pero viene del mismo lugar, del mismo lugar viene porque... Hay que saberlo manejar. Hay que saberlo manejar. Mira, Américo Navarro, una persona venezolana. Américo Navarro, trabajamos una obra aquí hace mil años, más de 20 años. Y trabajó el mismo personaje, Osvaldo Silva, un chileno, un actor de debete. Entonces yo siempre cuando salía, al final el más aplaudido era yo, con Osvaldo Silva. Cuando lo hice con Américo Navarro, había días que me robaban ahí. Hay que... ¿Sabes? Y eso tú tienes que... Brother, el primero que tienes que aplaudirlo eres tú. ¿Tú sabes por qué? Porque si no, te vas haciendo una úlcera muy grande. ¿Qué barco más grande tiene Fredito? Yo no puedo llegar a ese barco con una chalupa. Claro, claro. Es parte de la vida. Y no es tan disfrutable. Yo creo que a veces cuando uno hace un espectáculo con un grupo de comediantes, actores, lo mejor que hay siempre es cuando sale y dices, qué bueno estuvo el espectáculo. Me molesta un poco cuando dices, oye, tú fuiste el que mejor entre tú y yo o el otro. Oye, eso sí. Porque fue entonces, el espectáculo fue una basura entonces, ¿no? A ti si te gustó esto... Estoy totalmente de acuerdo contigo. Pero totalmente de acuerdo contigo. Yo sufría en saberse quien pueda. Cuando yo lo hacía en el año 93, cuando me decían a mí, esto es verdad. Yo lo estoy mendiando porque esto es verdad. Oye, entre tú y yo, ahí el único que sí me eres tú. Tú sabes el grado, si tú eres un tipo honesto, tú sabes el grado que están poniendo por rama. Correcto. Por supuesto. Están poniendo por ahí abajo. Aparte, ¿qué certeza hay de lo que te dice a ti es verdad? Y que no va a decírselo a los otros. No, igual sucede, por ejemplo, ahora en las redes sociales, en el programa de radio que yo tengo. Me dice, ahí el único que sirve eres tú, la chica no sirve. Entonces, yo... Sí, no va, porque entonces ¿qué le queda el programa? ¿Qué es lo que me está diciendo? Que lo tengo que ir del programa. Claro que sí. Cuando lo estás disfrutando, de verdad. Y todo es empatía, es una química. Dice que los Beatles no eran los mejores músicos. No. Pero cuando se juntaron los cuatro, hicieron la mejor música. Bueno, yo creo que te pido que no me toques esa tecla. Sí, yo sé. Porque yo soy bitleiano y los Beatles es una cosa. Pero decía... Antes de los Beatles, después de los Beatles. Antes del descubrimiento de América, después del descubrimiento de América. Pero, por ejemplo, Eddie, dice que Ringo Starr, dice que había dentro... Había un chiste que decía, dentro de los cuatro Beatles había músicos que tocaban mejor batería que... Por supuesto. El mismo... Pero... El primer baterista de esta agrupación en la etapa primaria era mejor que Ringo. Pero el problema es que hay gente que son buenos. Hay gente que son maravillosas. Hay gente que te hace un libro que es el libro más lindo. Pero hay otra gente que la gente que está ahí arriba. No, a veces no me lo toque. Y vienen con una onda que tú dices, esto es mágico. Esto viene... Es lo que te digo. Es la química que se crea, ¿no? Que la creas. Y ahora que ya tocan los Beatles y las imitaciones. Porque tú imitas también la parte musical. Porque tú eres un tipo muy musical también. Pero tú incursionas también en la cosa de imitar cantantes y eso. No te me dejas mucho. Algunos, algunos. Pero no canto, pues. No canta, sí. Ahí sí, en el oído estoy frito. Sí. Yo, yo imitaba... Yo comencé realmente imitando como a 15 gente. Pero, ¿qué es lo que pasa? Debido a... A la mala vida que he llevado. Pues ya no imito tanto cantando. Sí. Porque ya hago más bien trampas. ¿Qué cosa es trampas? Desde, por ejemplo, coges a Rafael y lo metes en un campo que no es el que le compete. Estaba la pájara pinta sentada en su verde limón. Con el pico le coge la pájara y con la pájara le coge la flor. Y lo metes en todo. Ya no vas a Rafael. Ya entras en el campo y dices, ah, Rafael. Porque ya no picheo tan alto los personajes. Me gustan personajes que no hay que registrar mucho, como, por ejemplo, Sabina. Lo nuestro duró. Lo que duran dos veces de ayer en un weekend de rock. No, eso es medio... Es muy... Es un poco Sabina Marronco de la cuenta. Y Nelson Negra lo tiene también. A un hombre piqueo en estatura pero grande en corazón. Que verdaderamente ama a las mujeres como flores. Porque realmente me considero un jardinero de la vida. Que yo la voy a matar. Mira, ahora sí. Estoy siendo verdadero. La mato dentro de mi aldejea. Mi más deprime. Chiquitico pero pingüí. Apareció, se fue todo. Sí, apareció. Mira este tono. Sí, sí, sí. Mira lo que es que trampa. Mira, no podía ser de Sabina que... Y mira, salió el hombre piqueo. Bueno, quiero agarrarte, Eri, que estás ahí y quisiera hacer un juego con ustedes. Vamos a jugar aquí. Ok. Es un poquito complicado pero a ver si lo entiendes. Mira lo que voy a hacer. Yo le voy a poner unas fotos de algunos personajes que ustedes ya interpretan. Y esta es la cosa complicada. Primero va a salir el personaje. Ok. Lo van a empezar a imitar e inmediatamente va a salir la foto de otro personaje y ese personaje que están haciendo ustedes va a presentar al próximo. Lo anuncia. Ok. Vamos a ver cómo sale. ¿Quién inicia? Vamos a empezar con Eddie y vamos a empezar con Don Francisco. Mario, tiramos ahí. Viene. Un caluroso fuerte, aplauso. Ahí tenemos ahí a toda la gente bonita que está escuchando el sábado pedante. Aquí es fuerte el aplauso. Ahora directamente que nos vamos ahora a Venezuela, nos vamos ahí con Diosdado Cabello. Muchísimas gracias. Bueno, directamente ahí es el imperio. Ahí está Don Francisco, que se la pasa criticando, diciendo falsedades, que uno es que está protestando. Que lo diga el señor Fidel Castro mejor. Bueno, el imperialismo es el que ha creado todas las situaciones para estar en contra del proceso revolucionario. Y estos imperialistas lo que hacen es, ahora, ayudar a todos aquellos que también tienen un sentimiento imperialista, como este, a luz redondo, este. No, Chávez, Chávez, que es lo mejor que a mí, Dios mío. Pero fíjate, Fidel, Dios mío, ¿qué estás hablando, Fidel? Ya te estás equivocando, Fidel. Bueno, fíjate una cosa, te lo digo desde mi corazón y mi mano de plomo, Fidel. Bueno, fiel siempre a ti, Dios mío. Bueno, hasta la victoria, Maracay, Valencia. Bueno, allá rodeé con los tres patines, que los presento a continuación. Cosa más grande de la vida, chico. Oye, mira que yo le he dicho eso a mamita, chico. Y la gente con la bobería, robleciendo con los mismos, los mismos, los mismos. Me voy a ir a Venezuela ahora, chico. Me voy porque es que tengo que irme, chico, porque es que no puedo quedarme. Tú me entiendes, y eso es la jovenía que le traigo el día de hoy, oíste. Ahí está Rómulo Betancur, no, el otro, el chico, maduro, chico. Qué lindo, pues, qué bello. Estamos aquí en Miami, pues, la ciudad de los mayas, pues. Aquí al lado de tremendo comediante, pues. Comediante de la comedia, pues. Y a mí me gusta la comedia, me gusta la música también, pues. Y es por eso que quiero presentarle a continuación a uno que no viene en este momento, pues. Pero es eso mismo que lo voy a presentar. Ahí viene, pues, tremendo cantante. Rafael, pues. Rafael. Que sabe nadie lo que me gusta o no me gusta de este mundo. Pero que sabe nadie lo que prefiero o no prefiero en el amor. A veces oigo sin querer algún murmullo, y yo me río, y me... ¡A todo el mundo! Ahí me fui de nota, porque soy yo, sí quien soy. Ahí está. Ay, lo omití directamente al señor este que... No me acuerdo del libreto, pero no importa. Aquí está. Bueno, fíjate una cosa. Yo me llamo Ramón Jalú. Pero, tenga paciencia. Este señor, el otro día me estaba criticando porque yo estaba con una muchacha. Y la muchacha me dijo, mire, Ramón Jalú, usted, y yo no se le... Y yo le decía, sí, dámame la pastillita primero. Pero tenga paciencia. Tenga paciencia. Pero que me lo diga Walter Mercado mejor. ¿Qué me va a pasar? Paz y amor para todos. Recíbanme, mucha paz. Pero usted todo, mucho, pero con mucho amor para gente linda, para gente bonita. Estamos en una etapa cambiante, tanto física, mental, espiritual y emocional. Así que, Guaidó, dime, ¿qué te pasó? Pero, hablando del mercado, en Venezuela no hay pase de mercado. Que lo diga el pueblo de Venezuela. A pesar de la necesidad de vamos bien, vamos muy bien. César la ocupación, gobierno de tradición, elecciones libres. Y la cosa suena a rasguir de un papá y mesa que me hace aplaudir el mando, 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 el mando. Bravo, bravo, bravísimo, bravo. Gracias, mi compadre. No me... Ay, qué bueno, qué bueno, Gaisi. Tremendo, tremendo. Oye, genial eso, güey. Bueno, y quedó mejor porque, bueno, se ve que... Sí, 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 súper orgánico. Y por lo que se dice, ¿no? Difícil, lo más difícil es difícil, ¿no? Pues saltar de un personaje a otro es complicadito, ¿no? Es difícil. Sí, es difícil porque, bueno, es el tiempo que te dé el güiro en cambiar la cinta. Pasar el switch. Sí, es difícil. Ed, y tú también, y yo le estaba preguntando, David dice que los personajes, a veces, hay unos personajes que le toman un tiempito para reproducirlos y eso y cantarlos, pero por lo general los personajes... Bueno, yo te voy a hacer ciencia. A principio, yo decía que sí, que había sido un análisis profundo de personajes y todo. Mentira. Todos los imitadores, lo que lo decimos por cierta falsa modestia. ¿Cómo lograste? Porque a uno le es súper fácil. Mira, Miguel Bosé, yo estoy con mi mujer en una oti, de unos festivales otis, estoy en la tercera fila, está aquí y después se monta para allá arriba. Y cuando yo lo vi, yo seré... Y entonces, automáticamente, yo debería decirte, oye, que me hagan una falda como la de él y pelito y todo. Entonces, a ti te da... Porque cuando tú, los personajes, lo haces demasiado fácil, la mentalidad del imitador, que es un tipo seguro de sí mismo, cree que la gente lo va a ver con un poco de egocentrismo. Yo a veces lo monté y mirarlo nada más. Yo no sé si a ti te pasa igual. A veces hay personajes que tú de verlo, lo imitas. Lo agarra un momento. Esas son las dádivas que te da la vida. A lo mejor este no puede poner un clavo, ni yo tampoco. O hacer cosas que hacen todos los demás hombres. Pero yo antes lo decía así, me tomó trabajo. Yo decía, mentira, mentira, Tony, mentira. Obviamente, yo tengo la voz ronca. Obviamente, goza más grande. Tú llegas más fácil a este que a cualquier otro personaje. A Walter, que no tiene nada que ver con tu color de voz. Pero nada, esos son regalitos que le da la vida a uno. Más nada que eso, ¿sabes? Pero crees en el ensayo ese. Porque un personaje, por ejemplo, femenino, que es complicado porque es muy agudo o porque tiene un timbre muy así. Sí, hay personajes que no tienen nada que ver contigo. No tienen nada que ver contigo. ¿Y cómo se logra? Ah, bueno, un estudio profundo. Pero esos son los menos. Cuando uno tiene un mecanismo ese ya establecido, o es una cosa muy compleja, estaba envuelto en un drama. ¿Tú me entiendes? Porque la comedia que nosotros, esto que hacemos es ligero. Y la gente te acepta una imitación que no sea fidedigna totalmente. Claro, la gente quiere divertirse. No, y más cuando tú haces varias imitaciones que la gente puede comparar. Coño, esa sí la hizo. Oye, aquí sí se pareja. Mejor la hace fulano que también imita. Tú sabes quién yo estaba viendo ayer en una piscina. Estábamos un piquete de gente. Muy bien vestido todo el mundo, casi en cuero. Y, no, había un pollo ahí tremendo, que no voy a hablar aquí porque no es artista, no es artista. Estábamos viendo a Gilberto Glenn, que es mexicano, no sé si lo conoces. Es un imitador que te empieza a imitar a artistas. ¿Tú lo conoces? Sí, sí, como no. Gilberto Glenn te imita a 20 artistas y a los 20, 14 o 15, tú te miras y tú dices, por Dios, Macondelo Muñiz, por Dios, Luis Miguel, los personajes que están cerquitas, muy cerquitas. Claro, qué maravilla. Bueno, esto ha sido para mí de lujo tenerlos ustedes y ver esto que acabamos de hacer ahora mismo aquí. Yo creo que histórico, me encantó, pero quiero también uno... Eh, Tony, pero no, tienes que traerte un maquillista bueno, alguien que por lo menos que maquilliste como 10 años para la próxima vez que esté aquí. Está bien. Porque me estoy mirando y digo, oye, ese viejito blanco en cara soy yo. No, pero pues es impresionante. Yo que estaba tan bueno, yo estaba mejor que tú, todavía te... Oye, no, ahora me da siete envidias porque mira el presentador, coño, está más bueno que uno. Eso es criminal porque yo era un imitador guapo, no era el viejito ese. Te has convertido en uno de tus personajes. Sí, en fin, a la gente dirá, ¿qué personaje está haciendo Eddie ahí? Oye, pero a ver, quiero hacer una cosa para despedir el programa y es... Porque me gustaría que esto también naciera un show entre ustedes. Verlo ustedes dos juntos, un espectáculo en vivo, yo creo que sería para mi ser un regalo para todo el mundo. Un honor. Bueno, pues que nazca aquí. Y se me ocurre una cosa, los escritores acá del programa nos hicieron unos sketches, que es revivir un poco dos personajes que ya no están ya. Pero tal vez traerlo un poco del infierno, que son Chávez y Fidel Castro. Dos de los personajes que usted es más emblemático, ¿no? Ok. Entonces, vamos a suponer que esto es una llamada telefónica que le hace Chávez a Fidel, desde el infierno, desde círculos diferentes del infierno. Así que, y por ahí está el... There you are. Dice Chávez. Oye, déjame llamar a mis comandantes, que ahora... Ahora mismo no sé si llamarle comandante o coma andante. Vamos a ver si me contesta. Claro. ¿Quién habla? Hugo, comandante, es Hugo. Hugo, ¿qué Hugo, chico? Oye, ¿cómo que qué Hugo, comandante? El único Hugo que usted conoció, ¿eh? Bueno, yo he conocido el Hugo de naranja, el Hugo de limón, y probé también hasta el Hugo de remolacha, que me dijeron que era bueno para los hemorroides. Pero, ¿de dónde me estás llamando? Del Palacio de los Hugo. No, no vale, no me reconoce, mi comandante, mi guía. Usted es mi escudo, mi macho. Oye, ¿te habla quien fuera el presidente vitalicio hasta el día que me morí? Bueno, de la República Bolivariana Cubana Soviética de Venezuela. Hugo Rafael Chávez Frías. Coño, pero si es Chávez. Chávez, Chávez, tú no Chávez lo mucho que te extraño. Oye, ¿dónde estás tú? Oye, te hablo desde el quinto infierno, mi comandante. Bueno, mira si hace calor. Oye, aquí que hasta la ropa se plancha sola. Bueno, ¿qué te puedo decir yo? Mira, tú el calor que hace por acá, que a los puercos aquí le dicen chicharrones. Y son chicharrones históricos. Pero cuéntame, ¿cómo fue que te mandaron para el infierno a ti, mi niño? Bueno, fíjate, Fidel, hubo una equivocación. Cuando yo llené la aplicación esta, en lugar de poner que me gustaba el invierno, oye, escribí el infierno. Bueno, tú sabes que mi ortografía es peor que la gente que escribe en Facebook. Pero, ¿cómo te va a decir, Fidel? Cuéntame de ti, Fidel. Me voy a quitar el teléfono aquí porque me quita el personaje. Bueno, aquí hay unos días malos y hay unos días peores. Y hay algunos que otros insoportables. La única buena noticia con los días es que no tenemos Díaz Canel, risa revolucionaria. Fíjate, yo te hablo desde el séptimo círculo del infierno, Chávez. ¿Del séptimo? Sí. Oye, ¿cómo quisiera yo estar ahí, mi comandante? Bueno, quisiera ir más allá incluso hasta el octavo, al ocho, pues. ¿Eh? ¿Para qué tú quieres llegar al ocho? Pues, para convertirme, te vas a reír, seguro que te vas a reír, en el Chávez del ocho. Eso, eso, eso. Ahí hay risa revolucionaria. ¿Cómo ven acá? Ah, tú, Chávez, ahora pensándolo bien, ¿a ti te parieron o te sembraron? Oye, no me acuerdo. Oye, yo no me acuerdo. ¿Sabes por qué? Porque yo estaba muy chiquito cuando eso, cuando no. Sí, estaba chiquitito. Sí, pero deja la guanajada esa. Lo que tenemos que hacer es buscar la forma de tratar de salir de aquí. Tranquilo, mi comandante. Bueno, yo estoy haciendo ahorita unos cálculos, bueno, para presentarle un plan de gobierno a Satanás y expropiarle el fuego. ¿Qué cálculos son esos, chavos? Bueno, mira, fíjate por acá. Bueno, calcula ahí. Siete por ocho, cincuenta y dos. Más allá, bueno, cinco por cinco, veinticinco, pongo cinco, llevo ocho, al ocho pago. Bueno, mi comandante, una pregunta. Déjame preguntarle, oye, una duda que tengo tecnológica. ¿Ocho se escribe con la H al principio? Pero ven acá, chico. ¿Qué clase de pregunta es esa? ¿Cómo va a llevar H al principio el ocho, Chávez? Oye, es que este calor me tiene confundido. El ocho es el que tiene una pelotica arriba y de trabajo. Oye, chico, oye lo que está diciendo. Te digo algo. El día que hagan ilegal a los imbéciles, tú verás que te deportan del infierno. Ay, fíjale, es que yo pienso y pienso y pienso. Sí, pero es que tú piensas, piensas, sí. Pero déjame preguntarte algo antes de que sigas. Ese pienso tuyo es de pensar o de pastar. ¿Y cuál es la diferencia? No, tiene razón. Ya voy a hacer toma dos para que salga bien. No, tiene razón. No hay ninguna. Para los revolucionarios como nosotros no hay diferencia alguna entre pensar y pastar. Pero Fidel, hermano, ahora que estoy aquí me doy cuenta, Fidel. Oye, que tú mismo es muchos enemigos, Fidel. Yo estoy hablando por teléfono y te toco igualito. Sí, tienes razón, Hugo. ¿Quiénes tú crees que fueron los mayores enemigos? Bueno, para mí entre los enemigos que me hicieron más daño está la CIA. Está Mr. Danger, el que yo llamaba el donkey. Y los aparatos médicos, esos que me conectaron en Cuba. Oye, me hicieron mucho daño. Bueno, Chávez, te voy a tener que dejar. No, 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 no. Que no, sí. No, no, no. No, ahora tiré el teléfono para el suelo, pero se me está calentando el teléfono. Satanás debe haber subido la temperatura del horno. Porque la verdad, estoy, estoy hirviendo. Oye, una cosita más, mi comandante. Si veo un chicharrón caer por allá, no se lo vaya a comer. Puede que sea, bueno, puede que sea yo. A lo mejor me están friendo allá, que me estoy carbonizando. No, bueno, nos vemos. Y recuerda siempre que... Patria, muerte. Es un veneno. Bravo, señores y señores. Eddie Calderón y David Comedia, dos de los grandes. Eddie, todos los días en la radio, en... La Poderosa. La Poderosa. De 1 a 2 de la tarde. De 1 a 2 de la tarde. Y David. De 5 a 6 por 305 la radio y los sábados en Paseo Wingo. Oye, muchísimas gracias. Un regalo para mí tremendo tenerlo aquí, señores. Dos monstruos del humor y de la comedia. Nosotros en el aire los sábados a las 9 de la noche. Y el domingo también nos pueden encontrar por ahí. Radio y Televisión Martín.com. Esa es la página donde nos pueden buscar. Así que ya saben, Eddie Calderón y David Comedia. Un show de lujo para mí. Muchísimas gracias. Nos vemos. Un show de lujo para mí.